Desde principios de octubre la carretera 114 de Hormigueros estuvo cerrada al paso vehicular ya que se experimentó una rotura en una parte de una tubería. Joel Lugo, director regional de la AAA, nos dijo que ya se están realizando los trabajos necesarios para arreglar el asunto, pero también se nos informó de otros problemas que hay en la tubería. Hemos visto diferentes lugares donde hemos tenido algunos desbordes sanitarios. En ese lugar, ahí tenemos una troncal sanitaria de 30 pulgadas que recolecta todas las aguas usadas del municipio de Hormigueros y Cabo Rojo. Y desde principios de octubre hemos estado mitigando y buscando alternativas para resolver el problema que tenemos en la carretera 114. Según el director regional, al haber colapsado un tramo de la tubería, se instaló lo que se conoce como un bypass con el fin de que se mantenga el flujo del agua corriendo en lo que culminan la reparación. Mientras nosotros buscábamos unos materiales, este tipo de material no se consigue aquí en Puerto Rico. Es un tubo grande de 30 pulgadas. El material que queríamos es que fuera de PVC. Anteriormente era un tipo de material de hormigón y con los años se deterioró. Pues lo que estamos... Abrimos el tramo temporeramente, solamente el tráfico de San Germán hacia el R. de Mayagüen, en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Pero ahora van a continuar los trabajos y ahora estos trabajos van a durar alrededor de unas tres semanas y nos vamos a ver en la obligación de volver a cerrar la carretera. Se explicó que los conductores que se dirijan de San Germán a Mayagüez van a tener que transitar por la carretera número 2. Toda esta logística de tránsito se está haciendo en conjunto con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Cerca de la 114, en la 309, también hemos tenido algún tipo de problema con la tubería, también la estamos trabajando. Estamos identificando los diferentes lugares donde la tubería ha tenido problemas. Lugo nos dijo que la tubería es una bastante vieja y que ya es momento de renovarla. Es un tramo bastante largo y el costo aproximadamente de esa tubería puede costar cerca de los 20 millones de dólares. Por lo tanto hay que identificar los fondos para renovar todo ese tramo como tal. Para Noticias Bule 12, Orvil Collazo y Nidia González. Gracias por ver el video.